¿Qué es el gobierno federal en los casos de personas desaparecidas en México? No voy a estar de florero, vamos a asumir compromisos para tener resultados, y si no hay resultados tendré que separarme de este encargo, pero necesitamos de su apoyo, afirmó. En su participación en el foro Escucha, Encina Rodríguez dijo que viene a recuperar lo que tiene que hacer un buen gobierno, a volver a escucharnos, y escucharnos para reconstruir entendimientos, y asumir compromisos para superar las adversidades, que hoy venimos arrastrando desde tiempo atrás. Reconoció que hay un gran nivel de agravios de familias y colectivos que se han sumado no solamente en Guerrero, sin en todo el país, por lo que reitero, romper con el pasado y la simulación. Explicó que, el centro de las preocupaciones están las víctimas, y ellos piden justicia, si queremos paz tiene que haber justicia y tenemos que acabar con la impunidad, Y esa tiene que ser una tarea de forma colectiva. No es un asunto solo de seguridad pública, de policías, pillos y ladrones, o de gobernantes corruptos y autoritarios, es un asunto de reconstruir las bases de nuestra convivencia social, de que podamos recuperar la esperanza con una visión, de futuro, dijo. Señaló que van a enfrentar la situación de seguridad con una visión distinta, que dé respuesta a la violencia y agravios que se han cometido a decenas de personas, por lo que garantizará así, el derecho a la memoria, la verdad, reparación del daño, de las víctimas. Exigen investigación al grito de vivos se los llevaron, digo los queremos y el conteo del 1 al 43 por los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, dio inicio el foro Escucha Acapulco por la pacificación y reconciliación nacional, en donde participan integrantes de colectivos sociales y familias en búsqueda de sus desaparecidos. Previo al inicio oficial del diálogo, la presidenta de la Organización de Familias de Acapulco en búsqueda de sus desaparecidos, María Enma Mora Liberato, aseguró que dentro de los diálogos pedirán al próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que no hable de perdón. No es el momento de hablar de perdón, el perdón no viene por decreto, nosotros como víctimas estamos sufriendo con sangre, lo vemos sufrido con lágrimas. Con enfermedades que nos están desgastando. Nosotros hablaremos de perdón cuando nos den justicia, indicó. No, 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 no Gracias.